Que pena que yo no pueda ser un guerrillero para saber cien modos como invadir tu cuerpo que yo no pueda ser un guerrillero que pena, que pena que yo no pueda ser el viento para escapar muy lejos enredado en tu pelo que yo no pueda ser el viento que pena, que pena que yo no pueda ser un verso o ser tu jardinero o ser tu mismo cuerpo que yo no pueda ser un verso que pena, que pena que yo no pueda ser tu perro y comer de tu mano para tener un dueño que yo no pueda ser tu perro que pena, que pena que pena, que pena Érase una vez el año 2000 un hombre con su hijo paseaba por Madrid con trajes de hoja lata reforzada y plexiglas cubríanse del aire con caretas antigas Érase una vez el año 2000 Papá, ¿qué es esa urna de cristal? Encima del brillante pedestal El árbol que han querido conservar Reliquia del pasado nada más Papá y en esa bola de cristal Colgada con dos lazos de metal Palomas mensajeras de la paz Las dos que no han querido disecar Érase una vez el año 2000 Un hombre con su hijo paseaba por Madrid Con trajes de hoja lata reforzada y plexiglas Cubríanse del aire con caretas antigas Érase una vez el año 2000 Iremos por la tarde a visitar El zoo para pensar y meditar En auto nos debemos acercar Así no nos podrán contaminar Verás a los poetas recitar Verás al infeliz filosofar Verás como es el árbol de metal Para los que se quieren ahorcar Érase una vez el año 2000 Un hombre con su hijo paseaba por Madrid Con trajes de hoja lata reforzada y plexiglas Cubríanse del aire con caretas antigas Érase una vez el año 2000 En esta foto puedes admirar Como eras en el vientre de mamá El sol apenas puede atravesar La atmósfera que envuelve la ciudad Debajo de ciberes hay un bar Podremos tomar algo y descansar Te puedes olvidar Te puedes olvidar del antigas Podemos libremente respirar Érase una vez el año 2000 Un hombre con su hijo paseaba por Madrid Con trajes de hoja lata reforzada y plexiglas Cubríanse del aire con caretas antigas Érase una vez el año 2000 Un hombre con su hijo paseaba por Madrid Con trajes de hoja lata reforzada y plexiglas Cubríanse del aire con caretas antigas Cubríanse del aire con caretas locuitas Gracias por ver el video.